Se están solicitando que comisiones de investigación puedan sumarse al caso y poder determinar no solamente las irregularidades ocurridas en fácil, sino también esclarecer completamente la muerte del interventor. Quiero saludar esta noche al diputado José Ormachea, quien nos acompaña esta noche. Diputado, buenas noches. Los saluda Francisco Munizaga. Buenas noches, estimado Francisco. Un saludo para todo el país desde la sede de gobierno y atento a todas tus preguntas. Diputado, hace minutos atrás el abogado de la familia del doctor Colodro pedía medidas cautelares, anunció que pediría medidas cautelares ante la CIDH y solicitar una investigación internacional transparente, imparcial. respecto a lo ocurrido la noche del día sábado. ¿Qué visión tienen ustedes sobre lo ocurrido y si ustedes se sumarían al pedido que una comisión internacional investigue lo ocurrido? Bueno, nosotros hemos solicitado ya, bueno, hemos de alguna manera planteado a la población esta mañana que se pueda personar una comisión investigativa de tipo internacional para que pueda venir aquí al país a esclarecer los hechos, no solamente del caso Colodro, sino de los distintos asesinatos que se han venido dando en nuestro país, porque la hipótesis nuestra es que no son suicidios, sino asesinatos premeditados que se han producido tanto en el caso de Colodro, como en el caso de Felipe Sandy, como en el caso del abogado Luis Fernando Camacho y otros, ¿no? Y todos tienen que ver con casos de corrupción muy profundos, ¿no?, que vinculan a muchas personas con mucho poder en nuestro país. Por tanto, lo que nosotros hemos solicitado es que, por ejemplo, se pueda coordinar con la Organización de las Naciones Unidas para que se pueda elaborar un trabajo muy similar a lo que se ha dado, por ejemplo, en Guatemala desde el año 2007 hasta el año 2019, que fue con la CICIC. ¿Y qué es la CICIC? Para que sepan todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando, es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Y qué hacía esta Comisión Internacional contra la Impunidad? Era un grupo que justamente coadyuvaba una comisión creada por expertos juristas internacionales que coadyuvaba con la justicia, que en Guatemala también tenía muy poca imparcialidad. Obviamente estaba completamente politizada y criminalizada, como está en este momento en Bolivia, y por eso nadie confía en el aparato judicial, ni siquiera en el ministro de justicia. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo la CICIC en su momento en Guatemala? Coadyuvó en las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales que se daban en todo momento en Guatemala. Malversación de fondos dentro del Estado de Guatemala. Defraudación al fisco que también se daba por parte de varios empresarios en Guatemala con mucho poder. Homicidios, ejecuciones extrajudiciales. Hemos tenido un pequeño problema con la conexión en Internet. Vamos a esperar a que la misma se pueda restablecer para continuar conversando con el diputado José Olmachea. Ha habido una pequeña interrupción en el servicio. Enseguida la vamos a restablecer. Vamos a pedirles a nuestro compañero... Sí, ya retomamos con el contacto. Adelante, diputado. Hubo un problema en la conexión con Internet. Como te venía diciendo, estimado, nadie confía en el aparato judicial, ni siquiera el ministro Lima, y por eso siempre anuncia que urge el cambio de la justicia, por más que no les conviene, pero por lo menos admiten que el aparato judicial no funciona. Más sin embargo, lo que te decía es que en Guatemala, por ejemplo, ha habido esta comisión que viene desde Naciones Unidas justamente para coadyuvar en casos de corrupción muy profundos dentro del Estado guatemalteco en este caso y que puede ser copiado para el Estado boliviano si es que hubiera predisposición política, obviamente, del órgano ejecutivo, ¿no? Que, por supuesto, en el caso de Bolivia no tiene la menor intención de que nadie se meta fuera de nuestro país en el entorno judicial, digamos, soberano de Bolivia, ¿no es verdad? Lo cual, obviamente, es algo no deseable en el entendido de que, por supuesto, que hay, pues, expertos internacionales y juristas internacionales que pueden ayudar a la Fiscalía General del Estado al Ministerio Público, a los distintos tribunales a poder hacer una mejor labor, tomando en consideración que, por supuesto, la justicia está completamente politizada y absolutamente criminalizada al interior, ¿no?, de las filas de todos los jueces y los magistrados de este país. Por tanto, es muy difícil, consideramos muy complicado que, de alguna manera, puedan tener una... puedan elaborar una investigación rigurosa, una investigación adecuada, como se merece un caso tan complicado como es el caso Colodro, ¿no? Mi solidaridad, y eso estoy en este momento pensando, mi solidaridad absoluta con Junior Arias Paravicini, de este mismo canal, ¿no?, que ha tenido que salir, lamentablemente, del país justamente por este caso y por otros que seguramente está investigando este canal, y, por supuesto, nuestra solidaridad, porque las amenazas también nos llegan a nosotros todo el tiempo como diputados y senadores de oposición, y, por supuesto, sabemos cuál es el peligro para los familiares, para los allegados, para los amigos, pero decirle una cosa a estos extorsionadores, a estos coimeadores, a estos delincuentes que están dentro del gobierno nacional, que forman parte también del ex gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera, y que son grupos de interés también empresariales que responden a distintos intereses económicos muy fuertes. No les tenemos miedo. No les vamos a tener miedo nunca. Por más que corra riesgo la vida nuestra, la vida de nuestros familiares, de nuestros allegados, de nuestros amigos, no vamos a dejar de fiscalizar, no vamos a dejar de investigar. Vamos a dar con todos los responsables de este caso, del caso Colodro, del caso de Felipe Sandy, del caso del abogado de Luis Hernando Camacho, y todos los casos que se nos presenten, ya sea en esta gestión o en una próxima gestión con un nuevo gobierno. Esperamos y estamos trabajando para eso, porque, bueno, si vota la gente por el MAS, por supuesto que la impunidad va a quedar por siempre, ¿no es verdad? Entonces, nosotros estamos trabajando para una opción política que pueda darle certeza a la población, que brinde independencia al Poder Judicial para que se puedan esclarecer estos casos, pero no les tenemos miedo. Vamos a continuar fiscalizando, vamos a continuar revelando la información esclarecedora que necesita la población en este y todos los casos, en el caso del ABC, en el caso de BOA, en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, Yaguas, en el caso del Banco Fácil, en el caso de Luis Fernando Camacho, y cualquiera que sea necesario, ¿no es verdad? Entonces, para eso ha votado la población por nosotros y vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. ¿Por qué considera usted que en 48 horas que ha pasado desde la muerte de Carlos Alberto Colodro, hasta el momento las autoridades encargadas de la investigación no han podido llegar a una conclusión preliminar? Cuando digo conclusión preliminar, es decir, fue suicidio. Si hubo una motivación, una presión que obligaron a la persona a tomar esa decisión, es una cosa. Pero resulta increíble que en 48 horas no pueda existir una certificación de decir, fue suicidio, ahora investigamos el porqué, los motivos, los móviles. Pero vemos que vienen peritos que hacen trabajos de planimetría, son cerca de 60 cámaras de seguridad que no debería ser tan difícil revisarlas en 48 horas cuando hablamos de un caso de esta connotación. Entonces, ¿cómo se entiende que en 48 horas no hayan resultados que le den a la población más certidumbre de lo ocurrido? Pero si te imaginas, por ejemplo, estimado el caso Nisman en la Argentina, que es muy conocido, ¿no? Donde obviamente muchos intereses políticos del gobierno de turno de la Argentina de esa época, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dieron cuenta de que supuestamente el fiscal Nisman que un día después de que lo mataron, porque eso es lo que ocurrió, no se suicidó, lo mataron, iba justamente a dar revelaciones sobre el caso AMIA, ¿no? En la Argentina, que es un caso muy paradigmático y lo conocen todos los argentinos, que fue de un atentado de los iraníes, de la dictadura iraní, en contra de la comunidad judía en Argentina y los vínculos de encubrimiento que tendría Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo, el peronismo con ese atentado y bueno, iba a revelar varios otros casos de corrupción también vinculados con la familia Kirchner en la Argentina, ¿no es verdad? Si en ese país que sí tiene una justicia mucho más independiente que en nuestro país, donde obviamente la justicia está completamente teñida de azul, es una justicia masista, y todos los operadores de la justicia en nuestro país son militantes del movimiento socialismo, todos y cada uno. Si en un país con un poco más de independencia no se ha llegado a esclarecer hasta el día de hoy lo que ha ocurrido específicamente con el fiscal Nisman, que obviamente ha sido asesinado porque los peritajes profesionales lo han demostrado así en demasía, ¿no? Y que el presidente Alberto Fernández de la Argentina sigue diciendo que Nisman se ha suicidado, ¿qué podemos esperar de una justicia teñida de azul? Una justicia absolutamente militante del movimiento al socialismo, ¿no? No se puede esperar absolutamente nada. Entonces, no esperes que en 48 horas salga un informe pericial pertinente, no esperes que en 48 horas salga el ministro del Castillo corroborando que, por ejemplo, esta carta es caligráficamente, digamos, pertinente con justamente con la letra, el puño y la letra del señor Colón. Eso no va a ocurrir. Es decir, ahorita están cocinando, ahorita están tratando de hacerle creer a la población que es un caso de suicidio, que es lo que han tratado de viralizar en su momento, ¿no? Con una carta absolutamente falsa. El abogado de la familia, el abogado Valda, ya le ha dicho a toda la población que esa carta no es caligráficamente correcta, no corresponde al puño y la letra del señor Colodro, ¿no es verdad? Entonces, obviamente van a tratar de marear la perdiz, obviamente van a tratar de decir, que son las logias de Santa Cruz, el empresariado de Santa Cruz, el que está tratando de encubrir. Por favor, el Banco Fácil se ha hecho millonario y ha tenido muchos beneficios y se ha hecho la entidad enorme que es en este preciso momento o que solía ser hasta su extinción hasta hace muy poco, gracias al gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera. Eran empresarios todos vinculados con Evo y Álvaro, ¿no? Todos eran empresarios vinculados con el gobierno anterior del movimiento al socialismo y que, por supuesto, también se han visto beneficiados con el gobierno de Luis García Catacora. Más sin embargo, hoy cayeron porque ya era realmente una desfachateza absoluta que inclusive le llegan a prestar entre 10 y 19 millones de bolivianos a una niña de 19 años, una chica de 19 años que no tenía ningún tipo de solvencia para que le presten esa suma de dinero. Se prestaban entre ellos, se bicicleteaban entre ellos, sacaban dinero de las mismas arcas del Banco Fácil para financiar sus proyectos entre ellos, obviamente con beneficio de la ASFI porque no esa autoridad en ningún momento ha fiscalizado todo lo que ha ocurrido con el Banco Fácil. Aparecían por todas partes el chiste en Santa Cruz es que levantabas una piedra y había un Banco Fácil. No es verdad. Se han visto, hay una red de beneficios gigantesco que ha empezado con testaferros evidentes del gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera. Ya hay la hipótesis que se dice, no lo puedo comprobar, se dice que era un enorme lavado de plata producto de los negocios del narcotráfico de muchas personas del movimiento socialismo y de sus empresarios allegados. ¿No es verdad? Entonces, en ese sentido, pues hay que seguir investigando porque ya es tremendo que inclusive el interventor encargado pues de mover las cuentas de todos quienes han invertido, han puesto su dinero en los ahorristas del Banco Fácil. Básicamente, vayan a tener, digamos, una transición ordenada a otros bancos. Ese interventor que tenía que velar por las familias de las trabajadoras y los trabajadores no lo está haciendo o no lo ha hecho hasta el momento de su muerte. Las presiones deben haber venido de todo lado y al final, obviamente, ha sido un asesinato porque los informes preliminares dan cuenta de que tenía heridas terribles en el ojo y en el testículo. No es verdad. Antes de haber sido lanzado desde el piso 11 o 15. Es decir, esto ya viene a ser un estado mafioso, un estado de cartel, un estado criminal protagonizado, pues, por supuesto, por el MAS, ya sea desde la arcista o desde la levista. Nos tiene sin cuidado. Ambos dos son carteles, no son partidos políticos. Muchísimas gracias por haber estado esta noche en Detrás de la Verdad. Estaremos atentos al avance de las investigaciones y si se forma alguna comisión investigadora. Buenas noches.